Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que hace hablar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos San a los amores Y es el amor El amor Amén Jesús que pasaron Jesús caminó Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Señor, algo está pasando en este lugar. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. 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 La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lembra que hay La lembra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Míralo a Dios Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Él tiene poder Míralo a Él Míralo a Él En este momento Dios Con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte No sólo de esa silla O de esa cama Donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango Del pecado en que te encuentras Míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro Y está aquí Clámane a Él en este momento Y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Él tiene poder Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Tu bautismo Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Dile a Jesús, úngeme con tu espíritu Úngeme Señor 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 con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Llena mi ser. Llena mi ser. Toma mi vida. Ven, Espíritu de amor. Ven a morar. Ven, Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Llena mi ser. Toma mi vida. Ven, Espíritu de amor. Ven a morar Maranata Espíritu de Dios ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios ven a mí Espíritu de Dios ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Espíritu Fluye Espíritu Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Espíritu Vas a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro Es como un viento Es como una suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Aquí está mi vida Para que la uses Sopla Espíritu Sopla Unge Unge Espíritu Santo Unge Espíritu Unge Unge Díselo Unge Unge Espíritu Unge Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unge Espíritu Unge 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 Una vez más Dile Junto con nosotros Sana Señor Sana Espíritu Santo De Dios Sana Espíritu Sáname Sana Espíritu Sáname Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir En tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Que sane tu vida Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Urge Espíritu Urge Sana Espíritu Sáname PesV Su Espíritu Espíritu Suckla Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos, y mi fe, poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, sobre mí, te amo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. ¡Gracias! Ven, oh, ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh, ven, oh, ven, dulce huésped de amor, llena mi vida, con tu poder, llena mi alma, con tu amor, que mi vida sea, una casa para ti, Santo Espíritu de Dios, ven, oh, ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh, ven, oh, ven, ven, duroce huésped de amor, llena mi vida, con tu poder, Ven, llena mi alma con tu amor, que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, ven, te deseo en mi vida. Amado Espíritu de Dios, hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Y a veces sufrí Y aunque la lucha es ganar Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sé viento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha es ganar Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sube el queme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sube el queme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Sube el queme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sube el queme Sube el queme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sube el queme Sumérgeme Sumérgeme Espíritu Espíritu Espírtul de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 presencia viviendo en mí desciende desciende espíritu 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 viviendo presencia viviendo en mi nombre desciende amor desciende 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 más espíritu espíritu desciende desciende Y nada pasa por mí, y nada pasa por ti, y nada pasa por ti. Y nada pasa por ti, y nada pasa por ti. Y nada pasa por ti, y nada pasa por ti. Y nada pasa por ti, y nada pasa por ti. Y nada pasa por ti. Y nada pasa por ti. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, divino ser. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Fluye en mí, duro. Que tu poder. Con tu poder. carencia de tu amor que mi vida resucite por la fuerza de tu amor 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 tu amor la fuerza de 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 tu amor mi corazón la fuerza de tu amor Señor, Señor la fuerza de tu amor la fuerza de tu amor la fuerza de tu amor tu amor tu amor la fuerza de 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 tu amor 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 la fuerza de tu amor